¿Y qué querés que te diga? El arquero no tenía nada que hacer, estaba muy chasquita. Ha levantado el cartel y se jugará en 5 minutos más. Es suya la pelota. Está a punto de anotar, viene del mano a mano. Y así le pega la pelota. Brillante el gol, la pueden festejar. Y así meten otro. Es difícil que se recuperen de dos consecutivos. Estuvo muy cerca de dar en el poste, pero la verdad fue un golazo porque pasó muy cerquita, pero por la parte de adentro, Fernando. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada.